ser lugar para dejar lugar lo que está en juego es un modo de vivir que no sea invasivo ni para la tierra ni entre nosotros mismos el ibisel superviviente de los campos de concentración cuenta en su relato autobiográfico que la presencia de los rabinos era lo único que aliviaba el ambiente gélido de los barracones los santos tienen la desconcertante costumbre de hacer todo sin ruido caminan ríen comen rezan sin hacer ruido incluso hacen ruido sin hacer ruido la molestia que nos provoca el ruido tiene dos orígenes el descuido o la autoafirmación nos fastidia el ruido cuando está causado por la falta de atención con los que convivimos cuando nuestros movimientos no tienen en cuenta a los demás cuando nuestra distracción da a entender que los otros no existen para nuestra indolencia nuestra negligencia es invasiva porque no estamos en nuestro centro descentrados ocupamos un lugar sin darnos cuenta de ello y así lo profanamos en el extremo opuesto el ruido es dañino cuando caminamos con botas de acero y nuestros pasos suenan a marcha militar nuestro caminar altivo irrumpe en el espacio de los demás humillándolos nuestra lucha por cargos y territorialidades proviene de no saber ocupar nuestro propio sitio de no reencontrarnos a nosotros mismos y de compensarlo invadiendo el espacio ajeno